No me imagino el final que de tanto pensarte Las noches sin ti no son igual, no son igual Susurrándote al oído te decía Toda la cosa que la intimidate haría Y aunque no ha pasado mucho tiempo todavía Yo ando loco por cumplir tus fantasías No quiero que el tiempo se pase Y que lo nuestro no suceda Pase cuando yo tengo la llave Y en mi cama tú estás condena La curiosidad es lo que me tiene mal No me imagino el final que de tanto pensarte Las noches sin ti no son igual, no son igual La curiosidad es lo que me tiene mal No me imagino el final que de tanto pensarte Las noches sin ti no son igual, no son igual Las putas que nada más que tengo de chingarte Ya te bebo en todas partes y tú recuérdome Persigue mamita tú nada que te decides Cada foto que tú subes estentándome Y te creciste El día que nos conocimos tú te fuiste sin decirme na' ¿Y qué me hiciste? Desde que te apareciste tú eres mi religión como maná Relájate, apaga el celular, fluye Las cosas pasan cuando tienen que pasar Y después que se repita Cuando yo te vuelvo loca y me dices papi nunca te me quites Haré que mi nombre grites Tú mai no se va a enterar así que mami tranquila no te limites Y después que se repita Cuando yo te vuelvo loca y me dices papi nunca te me quites Haré que mi nombre grites Tú mai no se va a enterar así que mami tranquila no te limites La curiosidad es lo que me tiene mal No me imagino el final que de tanto pensarte Las noches sin ti no son igual, no son igual La curiosidad es lo que me tiene mal No me imagino el final que de tanto pensarte Las noches sin ti no son igual, no son igual Fumando pa' olvidarte Buscando excusas pa' llamarte Esta tele hice pa' recordarte Pero a punto y aparte Soy claro no es pa' enamorarte No lo tomes mal, yo quiero darte Tu cama está en llamas, mis sueños Te toco la paciencia, voto por no tenerte Te gusta y lo noto, me he vuelto devoto Por ese culito yo me he vuelto fiel La curiosidad es la que me hace juzgarte Donde sé imaginarte y qué necesidad De comerte parte por parte, yo no quiero robarte Y después que se repita Cuando yo te vuelvo loca y me dice Que el gamer nunca te me quite Ahora que mi nombre grites Tu mai no se va a enterar, así que mami tranquila no te limites Susurrándote al oído te decía Todas las cosas que la intimidad te haría Y aunque no ha pasado mucho tiempo todavía Y ando loco por copiar tus fantasías No quiero que el tiempo se pase Y que lo nuestro no suceda Pase cuando yo tengo la llave Y en mi cama tú estás condenada La curiosidad Yo soy mi mamá Yeah Walthy Dímelo King Gordon 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 Colombia en la casa Con esto no fuimos mundial Pase cuando yo tengo la llave Y en mi cama tú estás condenada La curiosidad La curiosidad Gracias por ver el video.